Me llamo Negro y esta es mi historia. No recuerdo de dónde vengo y no lo sé porque nosotros los perros solo podemos recordar de 10 a 20 segundos. Sí, vivimos el presente. Pero quien sí sabe cómo llegué aquí es Avelino, el vigilante. El perrito llegó aquí porque un señor lo encontró y me lo trajo a regalar, que lo encontró en la autopista. Y entonces aquí lo comenzamos a amarrar y a darle comidita y a tenerlo bien tenido hasta que él se adaptó aquí. Antes de seguir con mi historia, les voy a decir por qué me pusieron Negro. El nombre se lo pusimos porque él casi no tiene parte blanca, entonces le pusimos Negro. Y por más fácil. ¿Por dónde iba? Ah, sí, 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 sí. Y es que según Avelino era muy hiperactivo. Mi pasatiempo favorito era ladrarle a los carros y a las motos. Ya se le quitó eso, ya quedó normal. Fue entonces cuando Avelino vio en mí mucho potencial como celador de cuadras. Comenzé a enseñarle a hacer la ronda, a la redonda, a todas las cuadras que me tocaban. Y así él ya a veces da la vuelta solo y vuelve y viene. Se da una vuelta a la rueda del parque y vuelve y llega a la caseta. Ya él se sabe cómo es el ritmo, por dónde tenemos que voltear. Y él llega, si se queda embolatado, él vuelve y aparece. Y como buen celador cuando veo alguna situación extraña, no pito como Avelino, hago uso del lenguaje universal perruno, ladro. Él no puede ver a una persona así, timbrando en las casas, le hace cama para que se quite del sitio. Aparento ser muy bravo de dientes para afuera porque la verdad sea dicha, aquí donde me ven, soy una ternurita. Negro, él ha sido muy chistoso aquí. Él con todo el mundo lo ha pegado y la va mucho con todos los perros que aparecen aquí. Y con la gente hay muchas que lo quieren tanto porque él no muerde a nadie, él es todo dócil para manejarlo. A mí no me pagan con billetes cada mes como a Avelino. No, sueldo no, comida. Mi pago es diario, croquetas y de postre un delicioso pan. Esa pielnita. Él no gana sueldo, pero se gana un pancito. Les voy a revelar un secreto. Me fascina comerme el pan al escondido. Cuando me lleno, lo guardo en mi escondite para más tarde. Eso sí, cuando Avelino cambia de turno, me pongo triste. Porque él me extraña mucho, se esconde en la casa y no sale. Cuando yo llego es que él se alegra todo. Y es que me alegra estar con Avelino porque él juega conmigo. Eso sí, desde que llegué, no paro de hacerle travesuras. Estaba abriendo un hueco para sembrar un árbol. Y en un descuido me lo cogió y no supe para dónde me lo llevó. Se lo llevó y hasta la fecha no lo encuentro. He hablado tanto, tanto, tanto de mí que se me había olvidado presentarles a mi nuevo amigo. Rocco, quien ya está siguiendo mis pasos como celador. Rocco llegó aquí con otro perro de la calle. Entonces él iba pasando hacia abajo y ya lo cogían los carros. Entonces me tocó llamarlo y cogerlo. Con este, con este negro. Me tocó cogerlo porque él se vino a oler a negro y entonces yo cargué el perrito. Lo traje hasta acá y él acá se quedó. Y bueno, esa fue mi historia. Los dejo. Estoy cansado. Tomaré una siesta para tomar fuerzas y seguir con mi trabajo como celador de cuadra. Paul Cargo. Música 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 Música